¡Confirmado! Crack de la Juve se iría por estos problemas que tiene con CR7. Cristiano Ronaldo ya culminó con su primera temporada en la Juventus, donde destacó a nivel individual, siendo el máximo goleador del equipo en la Serie A y convirtiéndose en un referente para la afición en Turín. Sin embargo, a nivel colectivo la Vecchia Signora se quedó lejos de los objetivos, pues a pesar de ganar una vez más la Liga, tanto la Copa de Italia como la Champions League no pudieron obtenerse, por lo que como otros equipos en Europa, ya están en reestructuración rumbo a la próxima campaña y no creerás que Crack está por dejar la institución y todo por tener problemas nada más y nada menos que con el mismo CR7. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Tranquilo, aquí te vamos a platicar todos los detalles. Solo no olvides seguirnos en La Gambeta, en todas nuestras redes sociales. El comandante rápidamente se ganó el cariño y respeto de la afición de la Juve, pues tras nueve años en el Real Madrid, emprendió el reto de emigrar a Italia y demostrar que sin importar en qué liga juegue puede ser un tipo exitoso. Sin embargo, claro está que él no hace todo el trabajo y está bien respaldado en el campo por otros grandes futbolistas como Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mario Mandzukic, por mencionar algunos complementando a en un gran equipo. No obstante, la llegada del astro portugués no cayó bien para todos y hay alguien que hasta se ha sentido perjudicado por eso y que ya estaría visualizando su partida de la Juve. En entrevista con Radio Impacto Córdoba, el hermano del atacante argentino Gustavo Di Bala reveló que Paulo está cerca de salir de la Juventus, pues la relación dentro del campo con Cristiano no ha sido sencilla. Paulo necesita un cambio y hay muchas posibilidades de que salga pues no está cómodo dentro del campo con Cristiano, con quien fuera de la cancha nunca tuvo problemas. Es una excelente persona, pero dentro Cristiano es uno y Paulo otro y no se puede contra eso. Gustavo Di Bala fue muy claro en que problemas personales con Cristiano no existen, pero que no es benéfico tenerlo como compañero. Incluso reveló que Paulo no es el único jugador que pasa por esta situación y advirtió que muchos otros elementos piensan en dejar al cuadro italiano también. Esta temporada para Di Bala no fue la mejor, volvió actividad en 28 partidos de la Serie A, mientras que en la Champions League rompió las redes en otras cinco ocasiones. Su baja de juego y las lesiones le afectaron para mantenerse como titular indiscutible de Massigiliano Alegri. Incluso cuando estaba ausente por problemas físicos, en más de una ocasión Cristiano Ronaldo le dedicó un gol al argentino, haciendo la clásica seña en la cara que él hace cuando nota. Finalmente Gustavo Di Bala puntualizó en la misma entrevista que le duele que la participación de su hermano en la próxima Copa América con la selección de Argentina se ponga en duda y calificó de injusta la posibilidad de que se quede fuera de la lista de convocados, aunque reconoció que Paulo no tuvo un semestre muy bueno. Paulo Di Bala cuenta con 25 años de edad y su futuro se vislumbra fuera de la Juventus, equipo donde si bien ya se proclamó en distintas ocasiones campeón de liga y copa, no ha podido dar el salto de calidad, por lo que buscaría nuevos aires para retomar su mejor nivel y convertirse en el crack que todos esperan, aunque eso conlleve no estar cerca de Cristiano Ronaldo. ¿Y tú? ¿Crees que Di Bala perdió su mejor nivel gracias a Cristiano Ronaldo?